Es un dolor muy grande porque en un tiempo muy atrás fue que vivimos con Andrés y ahora con Freddy. Entonces es duro porque también lo tuve muchos años como compañero en la habitación y compartíamos mucho y son muchas anécdotas y era una pieza muy ganadora. Entonces es un dolor inmenso y uno no acepta cuando le dicen la noticia. Es más, me mandaron por WhatsApp las imágenes y todo eso y no quise mirar. Lo que me habían dicho, cuando ya me llamaban por teléfono, ya miro las imágenes y me di qué pasó lo de Freddy. Entonces es como recordar muchas cosas y muchas cosas que vivimos. Copas Américas, eliminatorias, mundiales, Copa Libertadores con América. O sea, un recorrido muy lindo que tuvimos como compañeros en la habitación. Era una pieza que nos entendíamos muy bien al punto de que yo como anécdota puedo decir, yo le decía, nadie entraba casi a la habitación porque teníamos mucha energía y nos cuidábamos mucho de todo esto, ¿cierto? Entonces yo le decía, Freddy, voy para el gimnasio. Él me decía, y él arropado hasta aquí, ¿cierto? Con la cobija. Me decía, espérame, pues, espérame. Yo le decía, voy ya, voy ya. Y el gimnasio era que él se paraba de la cama y me ponía el brazo así. Y yo hacía flexiones de brazos porque él era muy fuerte. O sea, anécdotas muy lindas como otras que yo le decía a Freddy, ya es el momento de descansar, hijo. Vamos a descansar porque hoy mañana para el cielo. Voy a ser el mejor. Voy a ser el mejor. Y me decía, pues, ya somos dos, pues, pero yo voy primero que vos. O sea, cosas muy lindas. Un líder. Y es un líder que lo demostró con Santa Fe, con América, con Palmeiras, con Real Madrid, con Nápoles, con la Selección, con todo mundo. Y con nosotros era un ser humano espectacular. Es porque anhelamos y deseamos. Hay milagros, ¿cierto? Y le pedimos mucho a Dios en todas las oraciones. Y ha sido sorprendente todo esto. Y ha sido muy duro, ¿no? Muy duro. Y así yo creo que en nombre de todos los que estuvimos con él y que lo tuvimos, pues, creo que es en general, ¿cierto? Que hay un dolor inmenso de parte de todos nosotros. En Colombia, donde estaba participando como comentarista, en Wines. Y con todos ustedes ha participado mucho. Y yo creo que nos ha dado mucho y seguimos con esa ilusión de que nos digan, ¿cierto? Está vivo, continúa luchando, pero sí es un dolor inmenso y tristeza. Ahí se da cuenta uno que, pues, yo hoy estoy viviendo momentos difíciles aquí porque estamos buscando conseguir resultados. Pero después ve uno que hay cosas que tienen unos valores tan inmenso, tan grandes y que esto no tiene precio, ¿cierto? Y que estamos muy tristes, al menos en el corazón de nosotros. Hay mucha tristeza y llorando por dentro. Esto no es fácil, pero pedimos muchas oraciones por él. Tranquilo, profe. Queremos ser fuertes, pero no es fácil, no es fácil, no es fácil. Estamos en Colombia, sí, profe, ¿cierto? Usted nos comparte la anécdota de que él fue compañero de habitación suyo por muchos años. ¿Cómo llegó a esa relación? ¿Cómo le dieron esa primera habitación compartida con Fede Rincón? No, muchas, muchas habitaciones. Que yo no te puedo decir una habitación, muchas, ¿no? Y es más, cuando él empezó en Santa Fe, demostrando todas sus condiciones, yo jugaba en el puesto de él, entonces yo ya presentía que él iba a ser llamado a la selección y que me iba a quitar el puesto, entonces busqué jugar de seis, ¿cierto? Seis ocho, y ahí hicimos, y ya después lo llamaban a la selección, pero se le veía ese empuje, ese jugador que ahora, en la actualidad, uno pide un 50-50, defienda y ataque, sea de dos áreas. O sea, haga el recorrido que debe hacer, que cuando llegue al arco contrario, llegue con sorpresa, o sea, él era un adelantado, al punto de que usted llegar al Real Madrid no es fácil. Entonces yo creo que él empezó a hacer una carrera muy linda y la mantuvo, y bueno, por eso fue el líder como fue en la cancha, tomando buenas decisiones, siendo un gran compañero solidario para hacer recorridos, para quitar balón, porque el fútbol es un 50-50, y bueno, él demostró su liderazgo a través de toda su etapa como jugador, y como ya es jugador, nosotros mantuvimos una relación, y no nos veíamos continuamente, pero sí hablábamos, y afortunadamente pues es una relación muy linda que se va a mantener por toda la vida. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él, profe? Sí, la última vez fue que estuvo acá en Medellín, me lo encontré en un restaurante, y pues nos dimos un abrazo, y esa fue la última vez, y después ya me llamó por teléfono para darme ánimo, ¿cierto? Y contento porque yo volví a dirigir otra vez después de varios meses. Gracias.